En la gloria de Valencia Sí, desde luego, desde luego que sí y bueno, yo creo que el equipo ha llegado en un muy buen momento de forma además no hay gente lesionada, que eso ha sido un problema que hemos tenido durante mucha parte de la temporada y bueno, pues yo creo que el equipo está preparado, tanto físicamente como mentalmente y bueno, pues con ganas, con ilusión y bueno, pues con lo que digo, muchas ganas de que llegue ya el jueves y puede empezar los playoffs, que es lo que decías tú, que es lo mejor de la temporada Sí, sí, desde luego, la pareja Van Rossum-Jampard probablemente ha sido una de las mejores parejas de la liga junto a la del Madrid, entonces bueno, han hecho una gran temporada, los dos son complementarios pueden jugar minutos juntos y de hecho lo hacen y bueno, y es verdad que el último partido que jugamos en Zaragoza hicieron un partidazo los dos Bueno, ganas de revancha individual no hay, pero sí ganas de intentar pararlos y de frenarlos y sabemos que gran parte de sus opciones pasa por sus dos bases y que no se sientan cómodos que no estén a gusto en el partido, que no desarrollen el juego a través del cual el equipo del CAI elabora todos sus sistemas, entonces bueno, cuanto más incómodos puedan estar los dos pues será mucho mejor para nosotros y bueno, sus opciones de ganar serán menores Sí, desde luego, desde luego que sí, aquel partido fue un partido feo, es verdad, no pudimos correr muchos tiros que tuvimos, estuvimos desacertados, no notamos desde el exterior y bueno, pues sí que necesitamos jugar a lo que tú dices, a nuestro baloncesto el que les cueste anotar mucho más de lo que les cueste en aquel partido el poder correr nosotros, jugar transiciones rápidas bueno, lo que nuestro juego, con lo que nos identificamos bueno, si nosotros conseguimos marcar ese ritmo y poner ese, estar en nuestro territorio por decirlo de algún modo, pues yo creo que tendremos bastante a favor Bueno, yo creo que lo que opino yo es lo que opináis todos vosotros que no es justo, a priori tú ves una clasificación regular del año y bueno, por méritos deportivos, pues sí que lo, yo creo que el Valencia Vásquez se lo ha merecido pero bueno, las normas o la Euroliga está montada de esa forma y bueno, todos sabemos que hay cuatro licencias que están elegidas desde hace años y bueno, es lo que hay hay otros métodos para poder optar a la Euroliga todos los conocemos y bueno, nos queda una opción de poder optar a ella vamos a intentarlo, eso está claro de poder llegar al objetivo pero bueno, es que darnos de cabezazos contra la pared porque esto funciona de otra forma a lo normal como todos pensamos no nos serviría de nada entonces bueno, está así montado hay que aceptarlo y bueno, ya esperemos que algún día cambie o llegar por otra serie de camino al objetivo bueno, tiene que ayudar a motivar al equipo para llegar lo más lejos posible pero bueno, el objetivo tiene que ser no pensar en Euroliga sino pensar en la Liga y en ir dando pasos poco a poco ahora mismo no podemos estar pensando ni en semifinales ni en finales, ni en Euroliga el próximo año sino CAI, primer partido jueves y suena tópico, pero es que es así es que no habrá nada si lo de ahora no se consigue entonces bueno, hay que respetar mucho al CAI sabemos que está en un grandísimo momento de forma que viene de arrasar en los últimos partidos y bueno, pues será un muy muy duro rival un poquito especial tiene que ser desde luego que cualquier partido que yo juego contra el CAI pues son especiales está claro que sí y más cuando empiezas una serie de playoff y bueno, hace dos o tres semanas mucha gente pensaba que al final íbamos a jugar contra Bilbao pero finalmente ha sido contra el CAI y bueno, a mí me gusta además tengo ganas de ganar allí porque siempre siempre en los últimos años no hemos conseguido victorias allí y bueno, pues desde luego que sea especial por todo lo que rodea el partido pero sobre todo porque porque vamos a jugar un playoff y es importante